¿Cómo enviar dinero de España a Holanda? Enviar dinero de España a Holanda puede parecer un proceso complicado, pero debes saber que existen varios métodos de envío de dinero que pueden aprovechar los españoles para enviar dinero a este país de manera segura. En este video, los conocerás. Empecemos con el primer método que puedes emplear. Número 1. Transferencias bancarias. La transferencia bancaria es una de las alternativas de envío de dinero de España a Holanda más usadas. Los bancos españoles que permiten hacer este tipo de transferencias son el Banco Santander, BBVA, CaixaBank y Banco Sabadell. No cabe duda de que este es uno de los métodos más seguros para enviar dinero, pero es importante que tengas en cuenta que las transferencias bancarias internacionales suelen tener altas comisiones y tasas de cambio muy costosas. Número 2. Servicios de envío de dinero con sedes físicas. Otra opción popular para enviar dinero de España a Holanda es a través de empresas de envío de dinero como Western Union, MoneyGran o RIA. Estas permiten enviar dinero en efectivo a través de sus sucursales para que el destinatario pueda recoger el dinero en efectivo en una sucursal en Holanda. También debes tener en cuenta que estas empresas tienen plataformas web mediante las que puedes hacer envío de dinero en línea. Número 3. Plataformas de envío de dinero en línea. Existen plataformas en línea que permiten a los usuarios enviar dinero de España a Holanda de manera segura. Algunas de estas aplicaciones son PayPal, TransferWise, RTM, Singly y Remitly. La mayor ventaja de emplear este tipo de servicio es que te permite enviar dinero de forma rápida. Solo debes acceder a la plataforma en línea o a la aplicación móvil. Luego te logueas para que puedas recargar tu billetera y hacer el envío de dinero al instante. Número 4. Criptomonedas. Otra alternativa útil para enviar dinero de España a Holanda son las criptomonedas. Estas permiten enviar dinero de manera rápida y sin depender de intermediarios. Las criptomonedas más usadas en este caso son el Bitcoin o el Ethereum. Es importante que sepas que el valor de las criptomonedas puede fluctuar y que esta alternativa de envío puede resultar un poco difícil de entender para algunas personas. Como has podido ver en este video, existen varios métodos que los españoles pueden utilizar para enviar remesas a sus conocidos en Holanda, pero debes comparar las diferentes opciones para elegir la que mejor se adapte a tu gusto. Esperamos que este video haya sido de mucha ayuda para ti. Y si es así, por favor, no olvides dejar un buen like y si tienes alguna pregunta o opinión al respecto, déjala por favor en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video.